Humberto Prado, comisionado presidencial del gobierno interino de Juan Guaidó para Derechos Humanos, explicó que el informe presentado por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos en Venezuela abre el camino a la justicia internacional en la Corte Penal Internacional. Explicó además que debería tener esta consecuencia. Esto, simplemente como un punto final, tiene que traer como consecuencia la suspensión inmediata del régimen que se encuentra sentado en el Consejo de Derechos Humanos. Pero organizaciones y defensoras de derechos humanos como Acceso a la Justicia no tienen esperanzas de que este informe frene los crímenes contra los derechos fundamentales en el país. Nosotros tampoco esperamos que haya algún cambio. Sin embargo, hay efectos, y efectos muy inmediatos. Por ejemplo, la operación de blanqueamiento que intentó hacer el gobierno, indultando a presos políticos para tratar de dar una imagen de magnanimidad, a partir de este momento queda totalmente borrada. Cuando se dice, no, bueno, usted puede haber indultado a 100 personas, pero tiene 77 casos de militares torturados. En este contexto en el que el régimen de Maduro es señalado por crímenes de lesa humanidad, Joseph Borrell, alto representante para la política exterior, dijo este jueves que la Unión Europea solo enviaría observadores a las próximas elecciones en Venezuela si el país realiza importantes cambios. Yo le planteo a la Unión Europea que lo piense bien, que mejoremos nuestras relaciones, que tengamos diálogo permanente como lo estamos teniendo y que lo piensen mejor. En Venezuela va a haber elecciones. Sin embargo, para este internacionalista, los señalamientos en contra del régimen no mermarían el apoyo de sus aliados ideológicos. Es incómodo poder justificar ciertas acciones en países democráticos, claro está. Yo no creo que eso le asemella ni a Cuba ni a Irán. El Consejo de Seguridad de la ONU debatirá el informe que señala al régimen de Maduro como responsable de crímenes de lesa humanidad el próximo 23 de septiembre, cuando también considerará el tiempo de la comisión que lo produjo y que fue creada en el Consejo de Derechos Humanos, instancia de la cual Venezuela también forma parte. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Televisión Martín.